Música Y tu recuerdo Permanecido Música Bien jóvenes de todo el país Desde Artigas hasta Prueba Montevideo La Rural del Prado con una bici olímpica Buen clima, estuvo el presidente recién Lo van a ver en las imágenes La verdad que Muy emocionante todo y esperemos que además Les vaya bien, que disfruten de la experiencia Esto tiene que ver con la competencia, pero tiene que ver con el espíritu deportivo Competir Esto implica intercambio Conocer nueva gente Todo estado para que tengamos 3 días 4 días hasta el domingo De competencias muy buenas, muy lindas, muy divertidas Estamos muy contentos que Como arrancamos Música No se queden quietos No esperen todo de los dirigentes Comprometanse desde abajo Por hacer cosas mejores Por implementarlas Y por multiplicarlas Y ahora Muchachos Diviértanse Pero muy mal estaba Para el deporte Música Vuelve al pasado Déjame solo Déjame solo ¡Vamos! 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 Música